Música Desde este momento lo que estamos viendo es un topezor FIAC, pero que había pasado? De que por falta de mantenimiento es lo que podemos observar, se ha roto el filtro Música 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 Ya, hola que tal? Música Música Físicamente el equipo, ayer hemos trabajado, avanzamos todo lo que es el tornillo Acá el enchaquetado del antisonío y también de la temperatura, para conservar la temperatura Ya estaba con los filtros nuevos, acá tenemos también obviamente el filtro de aire Este es un kit completo, el filtro de aire nuevo, todo nuevo Ya, el tornillo también ya se ha desarmado, se ha cambiado todo lo que se tiene que cambiar Ok, el filtro hidráulico, está puesto todo lo que se ha cotizado básicamente Y acá tenemos el ventilador, lo que estoy haciendo este video básicamente es para poder hacer ver, digamos, la función Entonces está programado, el sensor de temperatura también está en la parte posterior Vamos a alumbrarlo ya Ok, ahí está el sensor de temperatura, no sé si lo podemos observar Acá está, ve, ahí está, el sensor de temperatura Entonces, ¿qué significa? De que cuando este señor de acá llega a los 80 grados El ventilador se activa para poder refrigerar el sistema de, el aceite caliente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría? De que por ahí de repente se malogra el ventilador O sencillamente una manguera se rompe, hay una fuga de aceite hidráulico Entonces la máquina va a empezar a recalentar Y para eso ese sensor de temperatura va a mandar la señal acá para que lo apague cuando llega a 90 grados Está calibrado a 90 grados, se va a apagar Lo que vamos a simular ahorita es el activar del ventilador, lo que se ha cambiado ahorita Vamos a, vamos a prenderlo, ¿ok? Ayúdenme, por favor, graba acá, por favor Ahí, alumbre acá Vamos a prender la máquina ¿De acuerdo? Ya Prendemos la máquina Podemos observar Que está en 71 grados Cuando llega a 82 grados El ventilador se va a activar Yo estoy simulando el ventilador ahorita a la mano Pero vamos a ver que active, ¿no? A los 80 grados Y esto tiene que resinerar obviamente que va montado allá Ahí está solamente como estaba haciendo prueba Me he puesto así montadamente Esperamos que está en 77 grados 77 grados es que 78 Y a los 80 grados se tiene que activar el ventilador 79, 80 Ahí podemos observar que el ventilador está trabajando Vamos a apagarlo Y el ventilador Ahí se para Entonces Tenemos al ventilador operativo Y vamos a pasar a instalarlo Ya para dejarlo trabajando Ahí, hasta ahí El equipo está trabajando muy bien ¿Ok?